¡Hola, hola jugadores! Este vídeo es para aclarar lo que está sucediendo estos últimos días en Call of Duty Modern Warfare Warzone. Estoy seguro de que todo aquel que esté viendo este vídeo y esté utilizando esa plataforma para jugar ya sea desde PC, Xbox o Playstation, se habrá encontrado con gente que utilice chetos tipo aimbots o webhacks, entre otros, y con los cuales se hayan visto involucrados en muertes desde no saben dónde ni cómo. Esa gente fastidia la experiencia, sinceramente. En mi opinión, son malísimos jugando y se sienten acomplejados. Pues hacer trampas en un juego gratis no tiene ningún sentido. Yo soy malísimo, lo reconozco, y juego por hobby, o sea, por diversión. Me da igual que me maten 20 veces en una partida. Juego para divertirme y pasar el rato. Ahora bien, estoy cansado como profesional de la seguridad informática de encontrarme en internet vídeos en los cuales se les llama hackers a esas personas. Pues no lo son, simplemente son chetos. Dentro del sector de la seguridad informática hay un nombre técnico para denominarlos. Se llaman script kiddies. Aquí os lo dejo. Script kiddy. Pues descargan, instalan y ejecutan programas de otros para tomar esas ventajas, sin controlar lo que esos programas hacen y llevan dentro. Y encima, si presumen de ser hackers, tienen otro nombre. Se les llama Lammers. Para mí ambos son un insulto. Yo no me, aunque esté certificado, no me denomino hackers. En todo caso, un apasionado por la tecnología. Y un profesional de la seguridad informática. Por cierto, ya que estamos entrando en materia, vamos al kit de la cuestión. Esto es algo que se produce en todas las ediciones de Call of Duty desde que yo juego en partidas multijugador. En todas las plataformas. Pues yo no empecé jugando en PC. En equipos, en ordenador, juego ahora. ¿Vale? Y me hace gracia que se diga que los hackers en Warzone son de PC. ¿Sabes? Pues salvo que tengáis pruebas de ello, de que ese usuario está utilizando el PC, no podéis decirlo. Y si las tenéis, por favor, demostrarlas. ¿Vale? Pues ya me gustaría a mí saber cómo sabéis desde qué plataforma está jugando esa persona. ¿Vale? Es muy fácil culpar al jugador del PC sin tener pruebas. Ya que, por probabilidad, es desde donde es más fácil hacerlo. ¿Vale? Te compro el argumento. Pero no tienes la prueba para decir que los de PC lo hacen. Y para culpabilizar a la gente que juega desde el PC. De hecho, ya había chetos en Call of Duty Modern Warfare 2. Para Xbox 360 hace 8 años. Pues yo mismo me los he comido. Y por ello, dejé de comprar el juego de Call of Duty y de jugar online. No tenía sentido. Gastarse 70 euros en un juego, 30 o 40 en el online, y que te estén matando con trampas, ¿pa' qué? Me compro otro y disfruto. Esta es la primera consecuencia. ¿Vale? El daño a la imagen y marca de la compañía propietaria y desarrolladora del videojuego. Así como la caída de las ventas y de jugadores online en partidas multijugador, que es lo que da vida a estos juegos. Eso es consecuencia de un delito, ¿vale? Un delito cometido por el jugador que usa el cheto. Es un delito no por dañar la imagen de la marca, sino por el momento en que se conecta al servidor para jugar con ese código instalado en su equipo que da ventaja. No se ejecuta solo en su equipo, ¿no? Sino que se ejecuta contra servidores en producción de los cuales no son ni el propietario ni el custodiante, ¿vale? Eso es un delito. Y dependiendo del país en el cual esté ubicado físicamente el servidor, habrá una legislación u otra. En Estados Unidos se sabe que es más rígida, por lo tanto los servidores de Estados Unidos podrían ir a crujir a todos los que hagan trampas. ¿En qué puede consistir la legislación? Pues puede ir desde una simple multa económica, ¿vale? Hasta un delito penal de cárcel. Sí, habéis oído bien, de cárcel. Quien los compra y usa, ¿vale? No será conocedor de que esto es un delito, pero no le exime de ser responsable de sus actos, ¿vale? Por lo tanto puede acabar en la cárcel por hacer trampas. Ahora, he escuchado a muchos youtubers en todos los vídeos decir, es que se les puede banear por IP, se les puede banear por nombre, pero se crean otra cuenta. Vale, no es la solución, ¿vale? No es la solución, ni la IP, ni la cuenta. Ambas te las puedes saltar. Pero si él se va por vía penal contra estos jugadores, en cuando se siente el primero en un banquillo ante un juez y exista una condena, caerán los chetos. Pensadlo, simplemente. ¿Quién iría a la cárcel o pagaría una multa por hacer trampas en juegos gratis online? ¿Quién? Yo desde luego no. O sea, prefiero ser malo y que me maten 20 veces. Yo, acá. Pero bueno, cada uno es de su padre y su madre. Por esa vía, ¿vale? Se ataca al jugador tramposo. Pero sigue estando quien lo vende. ¿Vale? Quien desarrolla el cheto y quien lo vende. ¿Se puede atacar a esa persona? Sí, se le puede atacar. ¿Por dónde? Se puede ir también por la vía penal. Por parte de Activision, que es quien tiene que demandar a ambos sujetos. Yendo contra la ley de violación de propiedad intelectual. Pues para desarrollar el cheto han tenido que hacer una ingeniería inversa de algo que, entiendo yo, tendrán patentado y registrado. Si no, no podrán ir contra ellos. Mi teoría, en el desarrollo de estos chetos, es que deben aprovechar algún cero day, o día cero, como lo queráis llamar, en el sistema de conexión al servidor de partidas multijugador. Yo creo que recae ahí el problema. Yo, personalmente, no puedo demostrarlo porque no tengo permiso legal para ello. Esto viene de que, antiguamente, se debía ser el host o anfitrión de la partida para poder usar los chetos. Que sigue siendo delito, aunque nuestro equipo sea el anfitrión. Pues se usa en una red de la que no se es propietario. Porque para jugar entre todos hay que montar una red ad hoc, ¿vale? Lo cual monta, entiendo yo, el servidor de Call of Duty para proteger la conexión y asegurarse de que solo los jugadores que tienen perfil y el juego puedan acceder a ello. Apoyo esta teoría en la consecuencia de la inestabilidad de los servidores en partidas multijugador en Call of Duty Modern Warfare Warzone en los últimos días. Imagino yo que a muchos de vosotros os habrá echado el servidor, habrá habido colas largas de autenticación y demás. Son consecuencia de los chetos. Estoy casi seguro. Dudo que haya habido un ataque de denegación de servicios para ello. O una alta carga de trabajo. Pues entiendo yo que Activision eso lo tiene bien controlado y tiene unos buenos ingenieros de redes para ello. En cuanto a la solución que muchos youtubers dan de la dirección IP o nombre de cuenta. Que he hablado hace un minutillo de ello. No sirve para nada. Y no sirve para nada debido a que los proveedores de internet, los ISP, Internet Service Provider, como Movistar, Orange, Vodafone, etc. Que son quienes te dan acceso a internet. ¿Vale? Son propietarios de amplios rangos de red en los cuales se asigna de forma automática, mejor dicho, de forma dinámica la dirección IP a sus clientes. Es decir, tú no tienes la misma IP siempre. Si tú apagas el router 10 minutos y lo enciendes, lo más probable es que se te conceda una nueva IP. Esa dirección IP es la IP externa del router, que es lo que te banearían. Si yo apago y enciendo y se me cambia la IP, puedo volver a conectar. ¿Vale? O sea, no es solución. Para poder bloquear a una persona, en ese sentido, lo que hay que hacer es banear la dirección MAC. ¿Vale? La dirección MAC del equipo o consola de la persona, del usuario, de la cuenta o la IP, que hace trampas. ¿Vale? La dirección MAC es la dirección física de la tarjeta de red del equipo. La que conecta al equipo, ya sea consola u ordenador, a internet, siendo única y unívoca. Ahí es donde se puede banear. Esa consola nunca podrá conectar a sus servidores. Nunca. ¿Vale? Lo bloquearía el firewall, por ejemplo. Por ello, ¿vale? Por ello, como profesional de la seguridad informática y jugador activo de Call of Duty, Modern Warfare Warzone, me pongo a disposición de Activision como profesional, ofreciendo mis servicios como autónomo para poder acabar con esta lacra. Dejando claro que es una declaración de guerra contra los perfiles que usan chetos y hacen trampa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!